Cuatro consejos para manejar conflictos con tu host family. Uno, si algo te está molestando, habla con tu familia anfitriona de manera calmada y respetuosa. Diles cómo te sientes y trata de llegar a una solución en conjunto. Es importante escuchar y tratar de entender la perspectiva de la familia anfitriona también. Dos, establece límites claros, pero hazlo de forma amable. Si sientes que la familia anfitriona está pidiéndote que hagas tareas fuera de tus responsabilidades, como limpiar la casa de manera excesiva o cuidar a los niños durante horas extra. Habla con ellos y diles el por qué no estás dispuesta a realizar esas tareas y muestra apertura para renegociar con ellos los horarios o dichas actividades. Tres, busca el apoyo de la empresa que te asesoró. No es bueno que te aísles y no le cuentes a nadie tu problema. Te hará bien desahogarte y recibir un consejo u orientación sobre cómo manejar dicha situación. Cuatro, si es necesario, considera cambiar de familia anfitriona y no tengas miedo a ello, porque lo más importante es tu bienestar. Para participar de nuestras sesiones informativas, solo basta con que te registres en el link de nuestro perfil. ¡Te esperamos!